Con respecto a la condición de riesgo, existe, se focaliza en ciertas zonas de la ciudad, en una cuestión muy específica. Te puedo comentar que hay 19 colonias en la ciudad que se consideran de alto riesgo por inundación. De esas 19 colonias, son 9 que presentan los índices más altos, como son colonia... Y a la hora de que te las mencione, vas a ver que este problema no se focaliza en una zona específica de la ciudad, sino que se reparte en varias, digamos que en toda la ciudad. Obrera, San Rafael, Centro, Colonia Dale, Infonavit Nacional, Granjas, Santa Rosa, Cerro de la Cruz, Campesino. Son las que el Atlas de Riesgo menciona, que tienen alto riesgo en cuanto a la medición. En estas colonias se toma un periodo histórico de 5 años, donde se analiza el grado de inundación que han tenido. Y resulta que en esas colonias se ha dado más de 20 inundaciones en ese periodo de 5 años.